¡Hey! ¡Muy bienvenidos a mis amigos! Yo me lo crece que como pueden ver chicos no se trata de regreso Y estamos en Arsenal Estaba tratando de grabar una partida de Phantom Forces Pero no se porque estoy teniendo problemas Creo que es del Phantom Porque no parece ser del internet Pero bueno, vamos a ver un free for all En este juego Y vemos a ver que tal que podemos hacer chicos Hace un par de días estaba haciendo un directo Bueno ayer lo hice de hecho Muy buen shooting Bueno, 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 bueno Me dieron un headshot Hace un par de días estuve Uh, mira el main donde esta campeando Ángel el pro, es sub por cierto Ese main es sub Con un cuchillo el La perra asquerosa esta Así que nada chicos En el, en los videos del canal Podran ver Perro Sabia que Wow 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 Sabia, eh, pueden ver el directo Pueden ver los fails del directo Todas las veces que se cayo Los 5 minutos de delay al principio Bueno, la pasamos muy bien Muérete Y todo eso, así que si les interesa Eh, lo pueden ver Vamos a ver un poquito de Phantom Forces De Phantom Forces De Arsenal Y me lo matan por atrás el otro Bueno, hacemos lo que se pueda Muerto Muerto Para la espalda No sabía What? Y este main? Oh, no sabía que se podía hacer esto Wow Uff Uff Maté a alguien más Uff Fallé, fallé Pero vamos a ir ahí, más o menos Y para haber empezado la partida hace Nada, no vamos mal Lo vi Uff 61 Bueno, no vamos mal Vamos cerca del otro main Y este como me mata Si, what the fuck Al pro gamer, no puede faltar Como coño se acaba de hacer Márete Como coño Uff Como coño Ahí me hice Está apretada la partida Jajaja Lol, lol No, no, por la espalda no Pro gamer, men Ya sabemos que el del casquito de De romano es el Muérete coño Esta ha sido bastante Está competitiva esta partida Esto me gusta Me gusta cuando es competitiva Pero tampoco muy falso Sabes que a veces Alguien se hace las partidas en dos minutos Y eso 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 no me gusta Vamos por aquí Oh, por la espalda 28 Bueno, estamos ahí Más o menos se nos falan antes 30 31, madre Pero por favor Nivel 150 Con 17.000 kills Si es que No puede faltar El pro player Dañando Si es que te digo yo Madre mía La musiquita aquí El copyright me va a saltar No puede faltar No puede faltar No puede faltar Bueno, lo dejaré ganar Chavo Adiós Vamos a seguir jugando La partidita Voy a tratar de grabar Phantom 4Z durante la semana Chicos, ya les voy a avisar En el video del martes Ya les avisaré No puede faltar Bien Ahí viene El pro gamer Dice que nos va a dejar ganar Y ya lleva 4 kills 5, bueno Y eso que nos iba a dejar ganar El men Pero no hace falta Porque ahora yo lo pillo Ahora lo pillamos Recarga Vamos Parece que es de pistola nada más esto Me gustan las pistolas realmente Así que Una asistencia Este coño Of course Me tiene que matar El men este Y tiene el La eliminación Más annoying Del planeta Coño, que tiene 99 Muérete, loco Nadie lo puede matar O es que no hay asistencia Puede ser Ya tiene Loco Que tiene 99 Por favor Mátelo Si el men Gracias Mira, 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 mira El men Chico, pero Es que así no se puede jugar Vamos a darle ahí Vamos a darle ahí Madre mía Madre mía Madre mía Si es que no puede faltar No se puede jugar así chicas Si es que siempre llega alguien Que quiere hacer el Vamos a decirle Focus al streamer Al Vamos a hacerle Focus al Al jugador Si es que no puede faltar Loco Lo bueno es que se resuelve fácil Lo bueno es que se resuelve rápido Porque lo único que tienes que hacer Realmente es ir a Roblox Buscar el username Y darle Bloquear Y ya está Y ya no juegas con ellos Lo malo es que Pues no debería ser así Sabes Podría Buena Muerto 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 ahí bastante Venga, venga, venga De mía De mía, bueno Perdí la posición Uh, me volaron la cabeza Ah, soy rojo ahora Ni lo sabía ¿Y esto qué es? Ahí está la asquerosa Esta de agua Yo no sé Yo no sé cómo funciona esta arma La verdad Creo que es como una nube ahí Extraña Me mató alguien que está muerto Pero bueno, pa'lante Madre mía, pero el men ese Me gusta, me gusta, me gustan estas partidas así complicaditas No me gusta cuando me sigue matando alguien de no sé dónde Pero bueno Especialmente cuando no me dan ni una Ni una pinche asistencia Corre Recarga Me quedan 5 de vida y mi vida no sube Ni un pelito Buen golpe Uy, pero me maté Estamos Si es que nadie le cree al men ¿Esto supone que es un rifle o algo? ¿Quién me mata si está al otro lado del edificio? No Muerto No sé ni... He visto un par de armas en esta Que no había visto nunca Esta arma no la había visto nunca No sé ni qué es Esta sí que no la había visto nunca Una... Una... Una Chris Vector Esa está... Esa está muy buena Tenemos un compa Que va en un buen nivel Buena esa, buena esa... Buena lleva a Saito también Buena, buena, buena Pues por lo menos ahí nos hicimos Creo que 4 o 5 ¿Qué es esto? El Nutcracker Buena este coño Coño Uh, estamos en el cuchillo ya Y me gana el otro Ah no, me cuchillaron Perfecto Uh, estoy en la pistola Estoy en la pistola Vamos, vamos Y por qué me sigue bajando De la pistola Al otro Ah, lo tenía loco Lo tenía Nooo He llegado segundo He llegado de segundo Como 5 veces LOL No, no puede ser Pero bueno, no está mal Realmente Así que ya es nada chicos Espero les haya gustado la partidita de hoy Voy a estar en los comentarios un ratito Por cierto, no ¿Saben lo que vamos a hacer? Un poquito más Vamos a jugar un poquito más Porque Como es domingo Voy a poner este video en estreno Para charlar un poquito con todos ustedes Así que Eh, vamos a hablar un poquito Ay no, que asco Real gun ¿Y todo el mundo se fue? Todo el mundo se fue Ah no, están llegando Todo el mundo se fue Pero ahora están entrando Perfecto No sabía que esto se podía disparar tan rápido No, y ahora llegó Se juntó el hambre y la miseria Entre 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 el galaxy Y el Y el pro gamer No Aquí se Nos liamos Supone que hay 4 equipos Me están disparando de no se donde Muerto Corre Corre Brinca Salta Muerto No No Es que es muy simbólico el otro Madre mía Si es que Se vinieron todos Se vinieron todos los desgraciados Se vinieron todos 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 los pro players que Que tengo en el En el canal Mira para allá Si es que Las pega sin mirar Mira, mira los hechos Las pega todas sin mirar el men Es el señor de los juegos Este Dios Bueno, no vamos tan mal Realmente Bien Se esta bien Como fallo esos tiros, loco La verdad es que ni sabía Esto se puede Vamos, hechos Que tiraco No, no me escapó Es que no me escapó El pro gamer gana otra vez Gana otra vez Gana otra vez el pro gamer probablemente Probablemente le toca el cuchillo Y gana otra vez Es increíble como te puedes llegar a viciar en este juego De una manera tan exagerada Que ganas todas las partidas Todas, todas, todas las partidas de corrida Es como que... Es como que por favor amigo Eh... Gun rotation de dos equipos Siempre juego de dos equipos Porque pienso que Es mejor Realmente Aunque a veces de cuatro equipos juega bastante bien Si es que no puede faltar, loco Vamos a jugar una partidita más Ya con esto Llegamos a los 15 minutos Y ahí si podemos charlar un ratito Cuando suba la partida Vamos para acá Uh, este mapa es mi favorito Y uno toca con symbolic Bien Ya vamos bien Ya con esto Ya con esto sé que vamos a estar bastante adelante Muerto No, no puede Coño ya Una racha de cinco Y me la cava el pro gamer por la espalda Si es que no falla No falla Si es que no puede fallar Uh, por la espalda Bueno, bueno, bueno El pro gamer El pro gamer es... Otra cosa, la verdad Ahí va el pro gamer Se te acabó la racha, compa Coñazo No, si... Bueno, si te tardas una hora En recargar la mierda esta Pues seguro que... No, 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 no El men y sus brincos Coño, recarga la pistola Loco ¿Cuántas balas tiene esa mierda? Ah, son tres, ok Son... Chico, pero si te vas a quedar ahí a campear Si te vas a quedar a campear el spawn No... No... Eso es cuando... Ahí es que cuando... Ahí es cuando... Ahí es cuando... Cuando me cabreo de verdad Cuando me molesto Es cuando... Rápido vienen a... Con los cuchillos Y a creerse los más que juegan Para... Si te vas a quedar a campear Alres... Abre... Lesslie... Abre... 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 Ver... Le dicen Don Espaldas. Le dicen Señor de las Espaldas. No sé qué me dieron ahí, pero ¿me dieron algo? Bueno. Y por la espalda, el ProGamer. Si es que... Si es que te digo yo... Si es que son expertos. No sé cómo maté ahí, pero... ¿Ese me mató? Ah, el main. ¿Y quién va a ganar? El ProGamer otra vez. Bueno, lo mataron en el aire del ProGamer. Siete, siete, por favor. Bueno, 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 bueno. Estamos ahí, estamos ahí. Podríamos ganarle una partidita al main. Pero es que ya saco el cuchillo. Es que es difícil. Este mosquete es una mierda, loco. Es malísimo. Es malísimo. Muérete, coño, que te quedan... Te queda nada de vida y sigues ahí... Y me matas, seguro. No, no sé qué te digo yo. Ah, no, es el Galaxy, el del gorro este. Buena, buena, coño. Ve acá, coño. Ahí está, GG. Era el Galaxy intentando acuchillarme para que perdiera. Es que, ¿no ves que son unos sucios? ¿No ves que son unos sucios? Bueno, chicos, espero que les haya gustado la partida de hoy. Ya saben que si les gustó, la podrán ver... Bueno, la podrán seguir viendo, pero seguro que lo que quería decir era que vieran el directo, pasáranse y vieran los comentarios para que vean las desgracias. Que han pasado un saludito a Galaxy, al ProGamer, que es un tryhard de la muerte, Steven, Sky y toda la gente que estuvo en el directo, ¿verdad? Muchísimas gracias a todos. Espero que les haya gustado la partida de hoy y hasta el próximo video, chicos. Adiós. Ahora sí. Adiós.